¿Cómo están? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta mesa temática número 3. Esperamos que el público que está frondosamente en YouTube continúe con el mismo entusiasmo de esta mañana participando en este hermoso primer encuentro internacional del Grupo de Trabajo Música y Periódicos de ARLAC-IMS. En esta mesa temática número 3 trabajaremos sobre la recepción crítica de tres estrenos musicales en Argentina, México y Colombia. Para ese efecto, como coordinadora, para quienes no me conocen, soy Silvina Luz Mancilla. Bueno, convoqué a tres colegas jóvenes que están en proceso de tesis doctoral. La licenciada Luisina García, el magíster Francisco Castillo y la magíster Alejandra Hernández Sánchez. Contamos también con la valiosa interpelación de la doctora Katie Wong desde la Universidad de Kansas hacia el final de la sesión. Entonces, bueno, voy a hacer una breve presentación ahora de la mesa temática propiamente dicha y luego daremos inicio a los distintos ponentes. Quiero aclararles que Alejandra y Francisco integran este Grupo de Trabajo Música y Periódicos en tanto Luisina García es una participante externa y por supuesto que Katie Wong tiene la deferencia de hacernos de interpeladora con una interpelación desde fuera del Grupo de Trabajo como se esperaba según la convocatoria. Premié, estreno mundial, primera audición, entre otras, han sido las diferentes denominaciones utilizadas a lo largo de la historia, de la música, de tradición escrita para referir a la primera puesta en circulación de una obra, a su primera presentación en sociedad. La música, arte temporal por excelencia, necesita desde luego ser puesta en acto para poder existir. Hay música más allá de la partitura, como reza el título de un conocido libro de Nicolás Cook. Esperados en ocasiones con ansiedad, sorpresivos, innovadores, rupturistas, recibidos en otras circunstancias como convencionales, inadvertidos o impugnados, los estrenos musicales en América Latina como en el resto de Occidente fueron motivo especial de discusión en la crítica desde mediados del siglo XIX. Los periódicos, más o menos especializados, se vuelven entonces fuentes documentales irreemplazables para la elaboración de estudios enfocados desde una historia de la recepción musical o desde una historia de las evaluaciones de una obra, como prefiere considerarla Esteban Buch. Con crónicas o artículos firmados por sus autores o rubricados con seudónimos o incluso sin autoría manifiesta, la tensión de los estrenos por parte de la crítica en la música de conciertos es una práctica cultural que puede constituir o no, si seguimos la sociología de Pierre Bourdieu, una verdadera instancia de consagración y legitimación artística. Sea que las composiciones estuvieran encaradas por el mismo autor actuando como el primer difusor de su propia obra o bien por otros intérpretes como verdaderos primeros receptores a cargo de decodificar el recital o concierto con obras inéditas constituyó casi siempre una razón especial de interés para las distintas comunidades interpretativas. Esos sectores del público, definidos así por el teórico de la literatura Stanley Fish, a veces especializadísimos en un género específico, pudieron avalar o rechazar desde sus butacas la presentación de las obras nuevas, convirtiendo a algunas performances en eventos con un alto contenido político. La crítica, a veces basándose en la opinión fundada del que escribe y de su posición en el campo o su pertenencia a una determinada formación cultural, como lo afirmaría Raymond Williams, otras veces dando cuenta de las reacciones y preferencias del público, la crítica nos ha dejado textos que podrían volverse verdaderas, instantáneas, fotográficas de aquellos momentos. Así, una crítica de un estreno puede ofrecernos, mediante el lenguaje verbal, modos de acceder desde el presente, ilusoriamente, al lenguaje no verbal, al clima, a la atmósfera de la sala, al contexto sociocultural de las primeras ejecuciones. Para mal y para bien, de esta manera, en la recepción inicial de obras rupturistas, o ligadas a corrientes de vanguardia, la división polémica entre arte y no arte, capa tras capa, en el proceso histórico, se va redefiniendo, como expresa el musicólogo alemán Hermann Danusser, en su conocido ensayo sobre el escándalo musical referido a emblemáticos estrenos. Sin parámetros previos en los cuales basarse, y dependiendo del impacto y de las personas intervinientes, los estrenos en ocasiones inauguraron verdaderas tradiciones interpretativas que perduraron a través del tiempo, mientras que en otras quedaron sin mayor registro a la espera de la intervención de algún músico, institución, sello discográfico o evento destacado que sacara a la luz la obra en cuestión. No menos importante resulta el análisis de las primeras audiciones, cuando en simultáneo con la llegada al público presente, las interpretaciones se radio difundieron o televisaron en vivo, sumando al impulso de una primera circulación una primera mediatización. Esa mediatización puede haber sido a veces conservada en algún soporte y convertida en bien patrimonial, en objeto museificado, como lo interpretaría el musicólogo italiano Luca Cosertini. Otras veces, una premiere transmitida por algún medio se ha perdido sin más en el éter para siempre o ha sobrevivido secretamente en grabaciones piratas que se vuelven objeto de culto casi de una minoría algo egoísta. En esta mesa, tres ponencias proponen estudios referidos a historias de estrenos musicales en Argentina, Colombia y México, respectivamente. Ponen en juego en sus dilucidaciones algunos de esos asuntos y categorías que yo acabo de recorrer sucintamente aplicados a tres casos ocurridos a comienzos, mediados y fines del siglo XX. Por su énfasis en la consideración de estrenos, los trabajos combinan una posición intermedia que concilia el criticado relativismo que en su versión extrema puede llevar a considerar todas las fases de la recepción de una obra como instancias de una valoración uniforme con una visión desde una estética de la recepción como propone Jim Samson en la entrada léxica Reception de New Browse Dictionary of Music and Musicians. Así, al mismo tiempo que detectan los detalles de un momento privilegiado en la historia de una obra como es el estreno, no dejan de considerarla como un texto en sí misma con determinadas cualidades y que debe comprenderse en la confluencia de un determinado horizonte de expectativas. Finalmente, y ustedes y sobre todo nuestra interpeladora jugarán en qué medida estas ponencias lo logran, finalmente decía se reflexiona sobre la propia perspectiva de estos musicólogos y musicólogas del siglo XXI, una perspectiva alentada por las corrientes historiográficas de la musicología latinoamericana actual que obedece también ineludiblemente a un horizonte de época. Entonces, los voy a dejar con Luisina García que procede de la Universidad de Buenos Aires y que realiza su trabajo doctoral patrocinada por el CONICET de Argentina. El título de su ponencia mientras ella nos va compartiendo es un estreno con vices y ovaciones la recepción de la música de cámara de Juliana Aguirre en la prensa de Buenos Aires de 1906. Adelante, Luisina. Bueno, muchas gracias Silvina por la presentación, gracias a todas las personas que están participando de esta mesa. Bueno, como mencionó Silvina, el título de mi ponencia es un estreno con vices y ovaciones la recepción de la música de cámara de Juliana Aguirre en la prensa de Buenos Aires de 1906. Una nueva semana musical comenzaba el lunes 25 de junio de 1906 en la ciudad de Buenos Aires. Las propuestas para melómanos e interesados en compartir un encuentro social incluían desde funciones teatrales hasta recitales de artistas prometedores. Puertas adentro del salón de la Sociedad Unione Operai Italiani un concierto causó aplausos eufóricos. El sitio perteneciente a una comunidad inmigrante italiana era considerado en aquel entonces como un espacio predilecto para audiciones del repertorio sinfónico y camarístico y en él se daban cita prestigiosos músicos argentinos y extranjeros. Organizado por el violinista belga Augusto Maurage como parte de una serie de cinco encuentros el concierto del 25 de junio tuvo algunas particularidades que hacen que valga la pena analizarlo como un evento relevante del pasado musical local. En primer lugar fue la ocasión en la que se estrenaron tres obras de Julián Aguirre compositor argentino referente de la tendencia nacionalista en la música del país. En segundo el mismo Aguirre se desempeñó como pianista en sus propias piezas lo cual deja un testimonio de sus cualidades como intérprete. Las obras al parecer fueron compuestas en esos primeros años del siglo XX para dúo de violín y piano llevan por títulos balada nocturno y sonata y anticipaban una afinidad con géneros cultivados en la música romántica y posromántica europea también desarrollados y frecuentados en la música académica en Argentina. Aún con un grado de éxito considerable y enaltecedoras críticas en su estreno estas composiciones no forman parte de las más recordadas dentro del catálogo de Aguirre y veremos que la historia de estas piezas que inició con un debut prometedor tuvo un desenlace de partituras escasamente difundidas casi desconocidas o como en el caso de la sonata probablemente inéditas y perdidas. Sin embargo considero que la repercusión que tuvo el evento en su momento contribuyó a acrecentar una imagen que comenzaba a construirse de Julián Aguirre como un músico de peso en el ambiente local. La trayectoria de Aguirre por ese entonces ya contaba con composiciones reconocidas y su nombre estaba asociado a instituciones culturales musicales y pedagógicas importantes. A continuación intentaré reconstruir lo que sucedió en ese concierto contar qué obras integraron el programa y dar a conocer cómo fue la recepción por parte del público y de la crítica especializada a través de los testimonios conservados en diarios y revistas. El 15 de abril de 1906 la revista Música anunciaba bajo el título Conciertos Maurage una serie de cinco audiciones en las cuales el violinista Augusto Maurage con el concurso de intérpretes célebres de la vida musical porteña interpretarían música de cámara Con un cambio en las fechas los conciertos se llevaron a cabo los días 28 de mayo 25 de junio 16 y 23 de julio y 6 de agosto Augusto Maurage fue un violinista compositor y pedagogo belga laureado del conservatorio de Bruselas y discípulo de Eugenie Zahí al parecer su llegada a Buenos Aires ocurrió en 1904 y se sabe que a partir de allí desarrolló en esa ciudad su carrera artística y profesional dio clases ofreció conciertos compuso música y actuó en lugares importantes como el Teatro Colón también fundó su propio conservatorio el conservatorio Maurage y para fines de la década de 1910 existe registro de actividades con un cuarteto que llevaba su nombre para el año de los conciertos Maurage formaba parte de la nómina de profesores del conservatorio de música de Buenos Aires el conservatorio de Alberto Williams donde dictaba las clases de violín murió también en Buenos Aires en el año 1925 con respecto al vínculo de Maurage con Aguirre más allá de compartir el espacio de trabajo en el conservatorio de música de Buenos Aires donde Aguirre era secretario y profesor de piano y solfeo existen otros indicios que nos permiten conjeturar acerca de una relación de cercanía entre ambos en principio Aguirre le dedicó la balada opus 31 que tocaron en el concierto Maurage por su parte interpretó y arregló obras de Aguirre hubo obras inspiradas en temas de Aguirre por ejemplo el arreglo para violín que realizó de la Absodía Argentin de Carlos Marshal sobre aires populares de Julián Aguirre o la interpretación y grabación que hizo del aire criollo número 2 de Andrés Gaos versión para violín del aire popular número 2 de Aguirre dado que existe un registro sonoro de Maurage tocando esta pieza les propongo que escuchemos un fragmento de esta grabación 20-30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Interpretada por el mismo Aguirre al piano y Maurage al violín. Seguida por el concierto número uno en Mi Mayor para violín de Vuitton, El Alegro, a cargo de Maurage. La segunda parte inició con La balada y el nocturno de Aguirre, a continuación Primavera de Grieb, Souvenir de Moscú de Wienavski, Romance en Fa de Beethoven, cerrando con la fantasía de Faust, también de Wienavski. Las demás sesiones propuestas por Maurage incluyeron obras de Strauss, Liszt, Jacques d'Alcroze, Brahms, César Frank, Chopin, Vital, Ernest, Bach, Sarasate y arreglos de César Thomson y François Auguste Gewart. También contó con composiciones del propio Maurage y todo un concierto consagrado a obras de Alberto Williams. De esto deducimos entonces que las piezas de Aguirre, así como las de Williams, son las únicas de compositores argentinos de toda aquella serie de conciertos. Vamos a ver ahora el concierto, el segundo concierto, que es el de Maurage y Aguirre. Desde la sección Vida Social del diario porteño La Tribuna, del 25 de junio de 1906, se anticipaba que eran numerosas las familias que se proponían asistir al concierto que daría esta noche el señor Augusto Maurage. También el periódico El Tiempo, de la misma fecha, en su apartado Ecos Sociales, transcribía el programa de lo que sucedería en el horario despertino. Por su parte, El País anunciaba la verificación del segundo concierto del violinista Maurage, cito, con el concurso del distinguido compositor y pianista Julián Aguirre. Fin de cita. Pasado el recital, la edición del diario El País, del martes 26 de junio, le dedicó estas palabras, cito, La sólida reputación de distinguido pianista y talentoso compositor que entre nosotros se ha conquistado Julián Aguirre explica el interés que había despertado en nuestros círculos musicales su concurso en el segundo concierto del conocido violinista Augusto Maurage, que anoche se verificó en el Opera Italiani ante un auditorio selecto como numeroso. Fin de cita. El concierto había sido un éxito y la concurrencia completa. Tan a gusto estuvieron con las primeras audiciones de las obras de Aguirre que pidieron visar tanto el scherzo de su sonata como la balada y el nocturno. Cito. Los nutridos aplausos con que se premió cada uno de los cuatro tiempos de que consta en referencia a la sonata, alegro moderato, andante pastoral, scherzo cuyo vis se exigió y alegro con brío, se repitieron con entusiasmo al finalizar la obra, en cuya interpretación, autor e intérprete, hicieron gala de la maestría de ejecución y delicadeza de estilo que les caracteriza. Después se ejecutó otras dos obras para Violín de Aguirre, una deliciosa balada y un delicado nocturno que también hubo de repetirse y que evidenciaron al músico espontáneo de temperamento altamente poético que siempre hemos admirado. Fin de cita. La revista Música, por su parte, afirmaba, cito. Difícil sería decir cuál de los cuatro tiempos de esta sonata es el mejor, y si el público demostró su predilección por el scherzo, haciéndolo visar, ello se debe puramente al hecho de ser este tiempo el más accesible y agradable al oído. Fin de cita. También el periódico La Prensa resaltó el entusiasta recibimiento del auditorio a las obras de Aguirre, cito. La inició una sonata para piano y violín de Aguirre, interpretada por su autor y Maurage. Esta obra, ejecutada anoche por primera vez en público, es inspirada y bella, y así lo comprendió el público al aplaudir con entusiasmo sus cuatro tiempos. Se hizo repetir el scherzo, trozo de delicada factura, que es la nota característica del señor Aguirre. Fin de cita. Para ese entonces, Aguirre era un músico reconocido dentro del círculo artístico e intelectual argentino, y su nombre ya era asociado a una tendencia nacional en la música del país. Así lo aclaraba el periódico El País. Cito. Es sabido que el nombre del joven maestro argentino se ha difundido por un gran número de obras inspiradas en nuestros aires nacionales, que ha tratado con admirable sobriedad de factura, y en las que muchos primorosos arabescos evidencian en el autor un absoluto dominio del piano. Fin de cita. Sin embargo, pareciera ser que estas nuevas obras estrenadas en el concierto mostraron una faceta reveladora del talento de Aguirre. La revista Música declaraba, cito, Aguirre compositor fue para muchos en este concierto una revelación. No así para los que conocían íntimamente la obra del maestro e iban a esta audición con el convencimiento de que asistirían a un éxito grande, merecido como lo fue en efecto. Fin de cita. La obra musical de Julián Aguirre, o mejor dicho, una parte de ella, transitó por un proceso de canonización que permitió que el nombre del compositor forme parte de las páginas de las historias de la música argentina como uno de los referentes del nacionalismo musical en el país. Las tres obras para violín y piano, estrenadas en los conciertos Maurage, distan de una inspiración nacionalista, entre comillas, o de una recepción nacionalista más inmediata, ya que más bien se acercan a otros tipos de estilos compositivos mayormente ligados al postromanticismo europeo. Sin embargo, sostengo que también en esas obras opera una suerte de mecanismo de canonización de Aguirre como músico nacional, dado por el reconocimiento de sus botes como compositor y una especie de consagración como autor capaz de llevar a un alto grado de perfeccionamiento a la composición dentro de la música de cámara. En esa apreciación que se construía de Aguirre, es posible pensar cierta apropiación nacional de este músico que, al fin y al cabo, era un músico argentino. La reseña en el diario El País, por ejemplo, describía las obras para violín y piano del concierto como de una tendencia moderna menos accesible por su arte perfecto y superior, con esas palabras. Por su parte, en la revista Música se elogió la composición de Aguirre comentando para el caso de la sonata que se trataba de una obra, cito, sólida, de gran pureza de formas y que haría honor a cualquier compositor. Fin de cita. Mientras que, respecto a la balada y el nocturno, afirmaba que, con ser obras de menores proporciones, no desmerecen, por cierto, de la anterior, de la sonata. A una gran distinción de ideas, unen un exquisito sentido de giros armónicos, lo cual, podría decirse, constituye la característica sobresaliente de este exquisito compositor. Fin de cita. Y, por si fuera poco, la revista Música cierra su reseña dejando en claro su posición respecto a Aguirre como compositor. Decían, creemos que después de esta prueba el maestro Aguirre, llamado ingenuamente por el pseudocrítico de un diario matutino compositor bastante elogiable, tiene pleno derecho a ser llamado compositor notable. Fin de cita. Los halagos a Aguirre en este concierto y el recibimiento positivo a su sonata, su balada y su nocturno fueron un eslabón más dentro de un pensamiento generalizado que se fue construyendo sobre Aguirre como referente y representante de la música argentina. Por añadidura, el éxito de Aguirre era el éxito de la música nacional. Así lo predicaban las palabras finales de la reseña en el país. Es, en resumen, una artística velada cuyo franco éxito dice mucho en pro de nuestra cultura musical. Pasemos ahora a ver un poco las obras de Aguirre luego de este estreno. Hasta el momento no se conoce mucho más de los recorridos de estas obras luego de su estreno. De la balada, sabemos que llegó a editarse por la Casa Gurina y tenemos un registro sonoro reciente que escucharemos ahora en unos minutos. El nocturno había sido publicado en la revista musical Vive Lot en 1905 y formó parte de un álbum con composiciones que dicha publicación ofrecía a sus lectores. Finalmente, la sonata Opus 32 habría sido editada por la propia institución de Aguirre, la editorial de la Escuela Argentina de Música, aunque no hemos encontrado esta partitura en repertorios vinculados al tema. Por otra parte, la musicóloga Carmen García Muñoz, quien confeccionó un catálogo de Aguirre, dejó asentado haber tenido acceso a un manuscrito original incompleto de esta pieza. Antes de pasar a las conclusiones, propongo escuchar un fragmento de la balada Opus 31 a cargo del dúo Amerio Maggi. Amén. Amén. Y ahora sí, para ir cerrando algunas conclusiones. En esta ponencia he intentado recuperar información sobre el concierto de Augusto Maurage junto a Julián Aguirre del 25 de junio de 1906 en el Salón Opera Italiani. La importancia de ese evento radica en el triple estreno de la música de Cámara de Aguirre, se escucharon por primera vez su sonata Opus 32, su balada Opus 31 y su nocturno Opus 30. Hemos visto que el compositor asumió la interpretación de sus obras y que tanto su labor creativa como su destreza técnica fueron bien recibidas por el auditorio presente. Las descripciones y calificaciones en la prensa terminaron de recompensar tanto a Aguirre como a Maurage por sus desempeños de aquella noche. Aunque ello pudo haber sido el puntapié para una mayor difusión de las tres piezas para violín y piano de Aguirre, la historia nos demuestra un recorrido diferente para cada una de las composiciones. Mientras que una fue editada propiamente por una casa de música y grabada en discos, otra tuvo una circulación menor dentro de una revista especializada y otra, quizás, no dejó de ser un manuscrito del autor. También se vuelve evidente que el conocimiento que tenemos sobre los aportes musicales de Aguirre es todavía incompleto. No solo escribió sus célebres piezas breves de inspiración nacionalista, sino que demostró ser un hábil compositor del género sonata, género para el que se escribía en otras partes del mundo, pero que sus contemporáneos en Argentina abordarían al menos dos lustros después. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luisina, a vos por la presentación, por ajustarte exactamente al tiempo. Y vamos a continuar ahora entonces con el magíster Francisco Castillo. Él está en Bogotá en este momento. Es doctorando en Arte y Arquitectura por la Universidad Nacional de Colombia, dirigido por el doctor Jaime Cortés, nuestro querido colega. y su ponencia, como ustedes ven, se titula Un dodecafonista colombiano, el estreno del cuarteto número dos de Roberto Pineda Miquet. Adelante, Francisco, bienvenido. Gracias. Un saludo para todos y agradeciendo a la organización del evento. Esta ponencia, como bien decías, hace parte de una investigación doctoral que está en curso en la Universidad Nacional de Colombia, que está enfocada en la divulgación musical colombiana a mediados del siglo XX por medio de una publicación que tuvo la Radio Nacional de Colombia. Un pedacito de eso quiero mostrarles. Roberto Pineda Duque fue un compositor nacido en 1910 en la zona andina colombiana. Luego de varios años de recibir clases de piano y armonía, hizo estudios en el Conservatorio de Cali con Antonio María Valencia y posteriormente en el Conservatorio de la Universidad Nacional en Bogotá, cursó composición con Carlos Yaquino. Posteriormente sería profesor y director de ese conservatorio y falleció en 1977 dejando como legado un catálogo que está aún en construcción con muchas obras musicales. De los estrenos que se hicieron con obras compuestas por Roberto Pineda Duque, esta ponencia pondrá especial atención a sus cuartetos de cuerda, en particular uno de ellos que fue estrenado en 1952. Antes de seguir con la ponencia quisiera mostrarles el primer minuto del primer movimiento. Esta versión no es la grabación del estreno sino una que fue hecha en el 2021 en Medellín y es una grabación de un concierto en vivo. ¡Gracias! 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 Por circunstancias particulares que voy a tratar de mostrarles esta ponencia no se ajusta al encadenamiento de eventos habitual en el que un concierto deriva en reseñas críticas dispuestas en prensa y publicaciones periódicas y que son después objeto de posterior análisis u observación crítica. Y parte de las razones incluyen un lugar común entre investigadores en mi país. A mediados del siglo XX la crítica musical no gozaba de mucha salud y los escasos oasis al respecto solían inclinarse a lo que ya sabemos reseñar solistas extranjeros y repertorio proveniente de Europa y Norteamérica. Su emisión y su recepción están entretejidas en una red de circunstancias que voy a tratar de esbozar acá. En particular hay tres que han capturado mi interés. Por un lado las condiciones particulares del estreno dos los desafíos que supone para su recepción y por último sus enlaces con publicaciones periódicas en particular con el boletín de programas de la Radio Difusora Nacional que va a ser el escenario en el cual voy a estar principalmente leyendo el asunto. El primer punto a considerar es el que concierne a las condiciones operativas del estreno que fue hecho sin público. Lo cierto es que en el caso de Pineda que traemos no hay un concierto para reseñar porque la obra fue estrenada por medio de la Radio Nacional de Colombia cerca de las 7 de la mañana el 19 de noviembre de 1952. ¿Por qué en la Radio Nacional de Colombia y qué motivó a la institución a crear un conjunto titular de músicos que era el cuarteto de la emisora que estaba encargado de presentaciones como estas? Las respuestas emergen en mi lectura por lo menos al recordar las intenciones que tuvo el gobierno propiciando esta emisora estatal. La Radio Nacional inicia sus actividades en febrero de 1940 bajo el gobierno de un liberal Eduardo Santos y los objetivos que se plantea la emisora son muy claros desde la primera emisión al enfatizar el lugar que ocupa el medio como herramienta para la difusión y el fortalecimiento de la cultura colombiana. Las particularidades geográficas del territorio nacional junto con los ímpetus educativos de los gobiernos liberales encontraron en la radiodifusión una herramienta muy eficaz. En la primera emisión lo primero que sonó en radio el presidente puso en evidencia que esta radio no se veía a sí misma como un objeto de ocio o de entretenimiento por el contrario expresa que su propósito es trabajar por la cultura nacional en todos los órdenes y contribuir a la formación del gusto artístico con programas cuidadosamente preparados. El proyecto incluyó entonces además de la difusión de obras musicales y de estrenos como este radioteatro cultura religiosa modales en la mesa puricultura control de la vida doméstica y literatura etc. Soportando tal empresa se encontraba un proyecto político que estaba articulado con este paradigma de la democratización cultural según el cual los medios masivos de comunicación eran herramientas muy útiles para reducir la desigualdad social por medio de la accesibilidad que ofrecían a una cultura intelectual moderna y elevada y sumado a la anterior la inmaterialidad fugaz de la emisión radial detonó la publicación del boletín de programas que era la revista mensual en la que se presentaba anticipadamente la programación radial así como los artículos de carácter histórico musical comentarios libretos de óperas análisis musical y otros materiales encaminados a fortalecer este proyecto de divulgación cultural el número 110 del boletín en noviembre del 52 invita a estos lectores o radioescuchas a sintonizar el estreno de la obra de Roberto Pineda Duque y en consonancia con el proyecto cultural de la emisora y con su revista en donde se aloja el estreno la publicación presentó además una breve entrevista al compositor algunas de las preguntas y respuestas son susceptibles de ser vistas como ejemplos de problemáticas más amplias por ejemplo en el texto que invita a sintonizar el estreno del cuarteto se le pregunta a Pineda Duque cuánto tiempo lleva dedicado a la música contesta trajinando las disciplinas de la composición 17 años cosa no demasiado fácil en nuestro país en donde la perfección se tiene que buscar en los libros y consultando las partituras de los grandes maestros la respuesta del compositor no solamente acude a la temporalidad indicada en la pregunta sino que aprovecha para agregar dos capas más de información resalta la dificultad de la tarea acaso un lugar común en compositores locales de antes porque no de ahora y de esta relación tirante con modelos de comillas perfección situados en compositores canónicos no es difícil inferir a qué corpus de grandes maestros se refiere toda vez que dicho canon no ha cambiado mucho en las pocas décadas que nos separan pregunta ¿qué género de composición ha cultivado? y contesta el compositor tengo obras en todos los estilos desde el popular y el folclórico hasta el sinfónico y de cámara en el estilo religioso he cultivado bastante la composición he escrito tres misas dos tedeum y un oratorio a más de muchos himnos y motetes y piezas para órgano la diversidad a la que alude es en varios sentidos una radiografía muy precisa de las problemáticas a las que se veían sometidos compositores como Roberto Pineda Duque situación por demás compartida con otros escenarios latinoamericanos a mediados de siglo en música y también en artes plásticas el nacionalismo como alternativa creativa de mucha presencia en la primera mitad del siglo ya se veía con desconfianza los modelos de Albenis de Tchaikovsky en el que se acudía cual cantera al cancionero nacional parecían ya superados o eran fuertemente criticados el folclorismo podía tener buenos espacios de difusión pero su pertenencia a los circuitos legitimadores estaba en entredicho entonces un compositor de canciones o de danzas folclóricas encontraba obstáculos para ser validado como un artista serio pero si por el contrario se dedicaba a componer sonatas sinfonías o fugas era objeto de críticas negativas por doblegarse al eurocentrismo y por no aportar nada al espíritu local o quizás por agregarle sal a la herida colonial la música parasinio popular era sintomática de haberse rendido ante las fuerzas del mercado o del imperio esta vez Estados Unidos perseguir un estilo propio conducía al muy criticado aislacionismo y músicas tonales o religiosas eran susceptibles de ser vistas como falta de innovación o un tradicionalismo inerte como opina a muchos otros compositores en esa situación tan compleja de no saber qué hacer apostaron por muchas direcciones distintas sobre los desafíos de la recepción aunque es claro ahora que el compositor atendía diversos estilos musicales el conjunto de comentarios críticos levantados sobre la obra de Pineda en el conjunto de estos comentarios críticos se refuerza se resalta de él el uso de técnicas modernas de composición el periódico el tiempo se refiere a Pineda como el más laborioso de los compositores colombianos serios y el suplemento cultural del mismo diario ubicó a Pineda junto a otro grupo de compositores vanguardistas como pioneros y auténticos civilizadores en efecto la obra en cuestión da cuenta de ciertas características con el potencial de ser vistas como serias modernas o civilizadoras por la escasa crítica que había a mediados del siglo cerdo decafónico sitúa al cuarteto en un punto complejo en cuanto a su recepción por la ciudadanía a la que estaba dirigida como en otros movimientos históricos propios al devenir de la música occidental las apuestas estilísticas y las técnicas de la música moderna supusieron rompimientos más o menos radicales frente a las tradiciones que estaban ya instaladas pero en este caso particular la distancia que tomaron algunos compositores frente a elementos que habían sido constitutivos de la música durante muchos siglos los condujo a desafiar como nunca antes a la audiencia ideas muy antiguas y con anclajes muy profundos fueron sometidas al examen crítico de los músicos lo interesante en el caso de Pineda y en la observación que estoy haciendo es que esa música fue un desafío no solamente a la audiencia sino fue un desafío al proyecto de divulgación cultural que impulsaba la radio nacional y a la publicación de la radio al boletín que son las plataformas en las que el estreno del cuarteto se aloja si el modernismo estaba marcando la pauta del devenir musical en occidente el propósito educativo del estado no podía simplemente mirar hacia otro lado pero sin duda se enfrentaba con un contenido cultural difícil de divulgar complejo en sus componentes técnicos y asociado a unas estéticas que poco o nada se conectaban con la clase media urbana a la cual estaba dirigido menos complejo era obvio para la radio estatal y para su revista apoyar con sus artículos la radio escucha de una ópera de Verdi o de Mozart habida cuenta de la enorme influencia que había tenido la estética de los siglos 18 y 19 en la música que practicábamos en Colombia pero tratar de acercar a la audiencia a un repertorio tan foráneo a sus gustos y hábitos de escucha merecía un tratamiento particular que hiciera uso de estrategias discursivas tan retóricas como eficaces al tiempo que respondía a unas fuerzas culturales y políticas que como trataré de mostrar más adelante estaban operando también no es entonces casual que los aportes de Andrés Pardo Tobar un comentarista y musicólogo a la misma emisora y publicados en la misma revista poco después en ellos se resalte de Pineda Duque ser un dodecafonista colombiano el panorama se completa o se complejiza aún más al recordar que si bien el dodecafonismo en su primera aparición tenía un halo desafiante y emancipatorio este que recoge el boletín de la radio estatal es uno publicitado y elevado por la institucionalidad presentado en la revista como un bastión más de esta modernidad aspirada en las consideraciones que Pardo Tobar levanta sobre la obra de Roberto Pineda Duque y asiste cierto tono triunfalista en el que el compositor ha superado sus etapas iniciales las de música religiosa folclórica y más ligera y sus cuartetos de cuerda permiten a Roberto Pineda en la pluma de pardo hacer de colombiano un adjetivo del sustantivo dodecafonista cumpliendo con ello el anhelo de tener un Schoenberg local como un paso ineludible para que la música nacional avance en su proceso de modernización para ayudar a llenar el vacío entre la audiencia y música como la de Roberto Pineda la revista dará entonces inicio a una serie de artículos que sin mencionar directamente el estreno de Pineda si procuraron ofrecer a los lectores herramientas para entender o apreciar mejor la música moderna así entonces el estreno del cuarteto hace parte de un conjunto de factores que estimulan al boletín de programas la revista cultural y oficial de la emisora a sumar esfuerzos para explicar qué es la música moderna algunos de estos textos fueron publicados algunos de estos textos publicados fueron escritos originalmente para el boletín otros fueron tomados de libros o de otras publicaciones periódicas argentinas y mexicanas principalmente en ellos se ve un marcado interés por resaltar la conexión que hay entre abrirse a la modernidad musical y la modernización tecnológica a la que el país aspiraba en la época de la posguerra en tal sentido los comentarios y explicaciones que tiene la publicación sobre música moderna por ejemplo la dodecafónica no fueron solamente un recurso pedagógico sino que participaron de una visión de país que estaba siendo orquestada desde el gobierno a comienzos de la década de los 50 los medios de comunicación en Colombia habían iniciado un proceso de profunda modernización tecnológica que condujo a la ampliación de la cobertura radiofónica y la aparición de la televisión en 1954 y la publicación el boletín no escatimó esfuerzos para visibilizar la importancia que tenía para su proyecto esta innovación en tecnología le expresa a sus lectores que nos es grato anunciar que a mediados del año la radiodifusora nacional iniciará operaciones en el centro de emisión de Subachoque con un transmisor de 100 kilovatios de onda larga y dos transmisores de 50 kilovatios cada uno de onda corta y así como estas hay muchas otras citas que apoyan esto lo que no se pone en discusión en este proyecto modernizador es el beneficio que supone todas las voces se alinean con una premisa según la cual inscribirse en un proceso de modernización tecnológica tiene el potencial de mejorar las condiciones sociales económicas y para nuestros intereses concretos las condiciones culturales en ese entorno complejo de aristas económicas políticas y sociales la modernidad revelada en la obra para cuerdas de Pineda Duque estrenada al público por vía radial y comentada en la publicación periódica adquiere ahora una fuerza que supera creo el debate puramente estético refuerza una visión más amplia de país y de sociedad que articula modernidad en facetas tecnológicas y musicales la obra de Pineda funge aquí entonces como un escenario en el que comentaristas intelectuales políticos y musicólogos debatieron sobre las aspiraciones de la composición académica en el contexto local por ser el estreno como les había dicho acogido en la emisora oficial del estado y comentado en el boletín su cuarteto termina entrelazado con un proyecto de políticas públicas cuando el compositor reseña su propio cuarteto en la publicación se le pregunta directamente la obra se ha desarrollado sobre los cánones clásicos o ha buscado cauces modernos contesta moldes modernos desde luego aunque hay en ella libertades tal vez un poco fuera de estilo para conseguir algunas situaciones de color que es lo que caracteriza a la música contemporánea ojalá este humilde trabajo guste a los oyentes de la radiodifusora nacional la inscripción de la modernidad musical esta vez leída en una revista cultural del estado colombiano se asocia inevitablemente con el proyecto modernizador de la radio pública y el desarrollismo proyectado desde el gobierno quiero recordar de nuevo el discurso del presidente cuando inaugura la emisora que fue la que habitó el estreno al paso que crecen nuestras obras materiales de progreso a de elevarse también el espíritu y a de afirmarse el sentido de nuestra cultura la clave creemos en este enunciado está en la asociación ahí contenida la obra estrenada por pineda y la publicación del boletín de programas cumplen para el gobierno con la aspiración por elevar el espíritu y afirmar el sentido cultural cosa que en la política colombiana se corresponde o correlaciona con el crecimiento de las obras materiales de progreso y la modernidad como concepto termina haciendo las veces de un vaso comunicante entre estos dos dominios lo agradezco mucho al equipo organizador del evento a las colegas de la mesa por supuesto a la iniciativa de Silvina por agruparnos y a la maestra Ketty por participar también y a ustedes gracias por su atención Francisco muchísimas gracias también por acogerte el tiempo y por la prolijidad de la presentación tan iluminadora bueno vamos a dar lugar ahora a Alejandra a la ministra Alejandra Hernández Sánchez ella es de México trabaja en el CENIDIM y realiza actualmente su doctorado en música área musicología en la Universidad Católica Argentina dirigida por Yael Vitran y co-dirigida por Graciela Mujri el título de la presentación de Alejandra es la recepción del concierto para orquesta de Francisco Núñez en cuatro publicaciones periódicas tradición y vanguardia en el campo de la música sinfónica adelante Alejandra bienvenida agradezco mucho las instancias de este congreso para poder participar así como la doctora Silvina por haberme invitado a esta mesa y también como parte del bueno por haberme invitado y porque a partir del seminario de música y prensa que tomé en la universidad católica fue que empecé a descubrir todas estas fuentes y a empezar a impregnarme también del entusiasmo que ha estado inmerso en todo esto bueno una vez hecha esta pequeña introducción voy a pasar a hacer mi exposición como ya dijo la doctora Silvina el título de la ponencia se llama la recepción del concierto para orquesta de Francisco Núñez en cuatro publicaciones periódicas en las que vamos a ver la tradición y la vanguardia en el campo de la música sinfónica a mediados de agosto de 1978 el periódico uno más uno el semanario proceso y otras publicaciones de difusión general anunciaron la creación de la orquesta filarmónica de la ciudad de México la agrupación era creada por el fondo nacional para actividades sociales FONAPAS presidido por la primera dama Carmen Romano junto con el gobierno capitalino entonces llamado departamento del distrito federal de manera que la filarmónica se constituyó como un órgano representativo de la capital de México dos días antes del debut de la orquesta el director titular Fernando Lozano ofreció una entrevista a la periodista Patricia Carmona en el periódico uno más uno donde se abordó el repertorio a integrar en la programación Lozano señaló la intención de incorporar obras de Bruckner Strauss Shostakovich Prokofiev y Schoenberg excluidas de las programaciones en México así como obras de autores mexicanos cito tanto tradicionales como de vanguardia asimismo anunció la comisión de una obra a Francisco Núñez el estreno del concierto para orquesta de Francisco Núñez representó un acontecimiento en la filarmónica un cambio sustancial si consideramos que la programación de compositores nacionales en las orquestas era escasa y restringida a las obras más conocidas la siguiente ponencia analiza los textos producidos por algunos periodistas musicales que abordaron el estreno de esta obra donde queda patente la antigua batalla entre tradición y vanguardia la recepción de la obra de Núñez evidencia la lucha de Campos entendido en términos de Bordeaux como la relación de fuerzas con ello se pretende exponer la recepción de la obra de Núñez los alcances y limitaciones de la información emitida por los periodistas y los discursos en torno a una obra contemporánea escrita por encargo para ello utilice la metodología propuesta por Silvia Gutiérrez Vidrio integrada por cuatro niveles de análisis que son reconstrucción de las condiciones de producción del discurso nivel icónico visual nivel discursivo y nivel de la interpretación para los fines de este encuentro en esta exposición me remitiré al nivel discursivo y al nivel de la interpretación tal como propone la autora primero presentaré los textos por separado en orden cronológico de publicación y presentaré una reflexión general el concierto para orquesta ante la nueva música a poco más de un año de actividades con funciones semanales en salas de conciertos y espacios públicos de la capital y otros estados de la república la filarmónica comenzó la tercera temporada anual de conciertos de 1979 el programa contó con dos funciones la primera el domingo 21 de octubre en el teatro de la ciudad la segunda en la sala de Sahuacoyotl de la UNAM como era habitual las carteleras culturales anunciaron el programa y la transmisión directo a través de radioeducación el programa estuvo integrado en el siguiente orden concierto para orquesta de Núñez con el compositor a la batuta concierto para piano de Mozart con Angélica Morales como solista reconocida pianista mexicana y de manera conclusiva se interpretó la sinfonía número uno de Johannes Brahms estas dos últimas bajo la dirección de Lozano en conciertos anteriores la orquesta había interpretado obras de Ponce Chávez Revueltas Moncayo y Jiménez Mabarac y de autores contemporáneos como Manuel de Elías Manuel Enríquez Raúl Cosío Francisco Sabín Armando Lavalle entre otros relacionados principalmente con las nuevas corrientes compositivas aunado a ello la orquesta promovió un concurso dirigido a compositores mexicanos menores de 35 años que presentaran una obra inédita para orquesta sinfónica sin solista y con duración de entre 8 y 15 minutos el primer estreno mundial presentado por la filarmónica fue la quinta sinfonía de Candelario Wizard obra concluida en 1960 que esperó 19 años para ser escuchada en público el hecho resultó un acontecimiento en gran parte un acto de justicia celebrado por la inmensa mayoría el segundo estreno fue el concierto para orquesta de Núñez una obra para orquesta sinfónica caracterizada cito por su tonalidad melódica atonalidad politonalidad cromatismo microtonalismo y aleatorismo cierro cita su duración aproximada es de 16 minutos Núñez originario de la ciudad Michoacán tenía entonces 34 años estudió piano en el Conservatorio Nacional de Música en México había recibido cursos de dirección de orquesta por Francisco Sabín entre otros y se formó como compositor bajo la guía de Héctor Quintana así como cursos con Janekin May Penderecki Ligeti Stockhausen entre otros hacia 1979 su catálogo compositivo abarcaba una veintena de obras para diversas dotaciones con instrumentos acústicos música electrónica o electroacústica de manera que la obra y autor encajaban en aquello que pretendía impulsar la orquesta con respecto a la producción de una nueva generación de compositores la comisión de una obra de este tipo en la programación de la filarmónica es de enorme importancia pues se circunscribe a un momento coyuntural donde la música contemporánea empezaba a tomar fuerza y se incorporaba de manera paulatina a las agrupaciones sinfónicas en diciembre de 1978 se realizó en México el Seminario Internacional de Estudios en Creación Musical y Futuro con la participación de Janis Genakis Julio Estrada y Esperanza Pulido entre otros conferencistas al respecto Zenakis enfatizó las limitaciones de las orquestas sinfónicas en cuanto a la difusión de música contemporánea se refiere diciendo cito el problema importante al respecto dijo a este diario es que las máquinas humanas que producen música me refiero a las orquestas y el entrenamiento que reciben en los conservatorios y las escuelas de música están comprometidos con sus propias tradiciones y no les interesa entrar en el nuevo mundo que habitamos cierro cita al año siguiente se realizó la primera edición del foro internacional de música nueva entre el 19 y 30 de abril de 1979 impulsado por el compositor y violinista Manuel Enríquez el foro promovía enriquecer la vida musical de México a través de las nuevas corrientes musicales de autores contemporáneos contando en esta edición con la participación de la orquesta sinfónica nacional y la orquesta de cámara del palacio de bellas artes entre otras agrupaciones los discursos periodísticos en torno al estreno de la obra de Núñez se localizaron en cuatro publicaciones de difusión general que son el semanario proceso y los periódicos uno más uno el nacional y la revista heterofonía los contenidos son de distinto tipo tanto publicitarios como periodísticos entre ellos anuncios textos de difusión críticas y reseñas la temporalidad abarca del 12 de septiembre de 1978 a marzo de 1980 es decir que la noticia tuvo una vigencia de un año y medio aproximadamente en cuanto a su alcance de distribución las publicaciones señaladas eran de circulación nacional con excepción de terrofonía que también se distribuía en Estados Unidos y otros países los autores que abordaron el estreno de la obra fueron José Antonio Alcaraz crítico musicólogo y compositor que además de articulista en proceso colaboraba con la filarmónica como autor de las notas al programa y la difusión de las actividades de la orquesta Juan Arturo Brennan cineasta guionista y periodista musical desde 1978 en el periódico uno más uno Eloisa R. de Vaqueiro profesora de solfeo del Conservatorio Nacional de Música musicóloga directora del Centro Nacional de Investigaciones Musicales y periodista musical en El Nacional Eusebio Rubalcaba compositor escritor y periodista musical que al igual que Eloisa escribía en El Nacional mismo caso que FMG de quien se desconoce más información en tanto que Alfred Elemón era investigador y colaborador de la revista Heterofón el periódico de mayor antigüedad era El Nacional inicialmente órgano del Partido Nacional Revolucionario en 1929 se convirtió en el periódico oficial del gobierno y posteriormente se privatizó la revista Proceso es un semanario de información y análisis fundado en 1976 se mantiene vigente hasta la actualidad y aunque se enfoca en el análisis político incluye secciones sobre música fotografía televisión y arte el periódico uno más uno es un matutino de circulación diaria fundado en noviembre de 1977 vigente hasta la actualidad Heterofonía es una revista especializada en música fundada en 1968 la cual durante su primera época entre julio de 1968 y abril de 1979 se caracterizó por la divulgación de la actividad musical hacia el público aficionado de tal manera que es posible considerar que estas publicaciones se dirigían al público aficionado a la música de concierto comenzaré con el anuncio del estreno realizado por José Antonio Alcaraz este fue el primer escrito sobre la obra una semana antes del estreno Alcaraz presentó una descripción de la obra la cual podríamos considerar una guía para oyentes el mismo texto fue incluido de manera íntegra en las notas del programa del mismo concierto dada la actividad del periodista con la agrupación la extensión abarca 720 palabras el más extenso de entre todos los textos que se van a comentar en el plano macro discursivo Alcaraz contextualiza el concierto para orquesta como género musical y presenta un análisis general de la obra la cual identifica dentro de la música aleatoria el autor describe a grandes rasgos en qué consiste este sistema compositivo y cómo se inserta dentro de la obra describe brevemente los movimientos y los pasajes relevantes explica la manera de conexión de las secciones a partir de las secciones instrumentales así como los momentos de transición cierra el texto con una cita de autoridad refiriéndose a las palabras del compositor sobre la obra al decir la obra va de más a menos al tener cada movimiento una duración menor a la anterior cierro cita la interpretación del análisis Alcaraz dedica su artículo por completo a la obra de Núñez y omite la interpretación de las obras de Mozart y Brahms Alcaraz enumera una serie de elementos auditivos con el que pretende informar a los oyentes los elementos sonoros que componen la obra de Núñez y suscitar el interés para la asistencia al concierto en este caso es posible inferir que Alcaraz tuvo acceso a la partitura y posiblemente escuchó la obra antes de escribir el artículo lo cual le permitió valorar su relevancia por el lenguaje es posible referir que el artículo está dirigido al público aficionado la primera crítica fue realizada tres días después del estreno por Juan Arturo Brennan quien dedicó su columna en el periódico 1 más 1 al programa de la tercera temporada de la filarmónica el texto consta de 409 palabras tiene una estructura definida por una introducción y el contenido está presentado en el orden de interpretación de las obras es decir Núñez Mozart Brahms en el plano macro discursivo Brennan dedica más de la mitad de su columna al estreno de la obra de Núñez con cerca de 209 palabras la aceptación hacia la obra es evidente desde las primeras líneas a partir de afirmaciones como cito la obra es interesante y revela una personalidad muy propia del compositor o es difícil encontrar paralelos con obras de compositores de la misma generación cierro cita presenta frases ambiguas para referirse a la obra como tiene momentos de gran cohesión estructural y pasajes en los que se nota una cierta dispersión en la estructura en la estructura el balance final sin embargo resulta muy positivo y la orquesta bajo la dirección de Núñez hizo una inteligente versión del estreno cierro cita el artículo cierra con un ataque dirigido hacia aquellos que rechazan la programación de obras contemporáneas dice si la tendencia continúa quizá este sea el momento para que la música contemporánea mexicana salga del clóset en el que la han querido mantener la burocracia musical y un público de oídos poco perceptivos cierro cita la interpretación del análisis Brennan coincide con Alcaraz en referirse al estreno de la obra como un acontecimiento importante en el medio musical sin embargo a diferencia del primero poco o nada ayuda en explicar al público las razones de dicha afirmación omite hablar del lenguaje compositivo en que radican las aportaciones o la relevancia como propuesta artística o en que se diferencia de otras de sus contemporáneos las frases cohesión estructural y dispersión en la estructura resultan contradictorias de las cuales es posible inferir que la obra no tuvo un resultado convincente al momento de su interpretación incluso ni siquiera para el mismo periodista quien en lugar de ello prefirió enmascararlo con frases poco claras el texto de Brennan pone de manifiesto la confrontación entre el público tradicional y de vanguardia y hace explícito un posicionamiento político la segunda la segunda crítica la segunda crítica es de Eloisa R. de Vaqueiro quien también dedicó su columna en el nacional a este primer programa su artículo consta de 500 palabras el texto está estructurado en el orden también en que fueron interpretadas y la obra de Núñez ocupa el mayor número de espacio con cerca de 203 palabras en el plano macro discursivo el primer párrafo dedicado a la obra de Núñez define de manera clara la posición de rechazo por parte de la autora cuando dice en esta ocasión se efectuó el estreno mundial del concierto para orquesta de Francisco Núñez escrita por el compositor según el encargo de Fonapaz no sabemos qué es mejor para el creador hacer una obra espontáneamente o esforzarse a realizarla por encargo lo cual constriña un trabajo que es contrario precisamente a la espontaneidad llenando páginas y páginas de notas y figuras dibujadas como ahora se estila en la música contemporánea para cubrir un pedido cierro cita para ello la autora intenta fundamentar su rechazo hacia la obra de manera poco clara y ambigua la describe como aleatoria escrita por fragmentos y con falta de unidad cito largos minutos desmanejados cierro cita aunque destaca los efectos tímbricos y ciertos momentos de expresividad considero que la dirección de la obra por parte de Núñez dijo haya resultado benéfico para su interpretación a pesar de ello la autora no desecha la obra por completo y más bien la define como difícil y que requiere contar con otra audición para llegar a la comprensión de la misma según refiere cito captar mejor las posibilidades de este compositor en la música en la música de vanguardia cierro cita la segunda parte de la columna está dedicada a la participación de Angélica Morales como solista del concierto de Mozart y la sinfonía de Brahms en esta parte es posible identificar la preferencia del autor a sus criterios de valor como son la musicalidad expresividad y el gusto con calificativos como bellos estilo gentil la solista hizo cantar a su instrumento y tocó con mucha poesía en una breve interpretación el texto de Eloisa evidencia una actitud de rechazo hacia la obra de Núñez y una resistencia a la música contemporánea sin embargo es posible inferir que el rechazo no es a esta última sino a la obra a diferencia de Akaraz y Brennan Eloisa R no atribuye a la obra de Núñez la categoría de acontecimiento y más bien considera necesario esperar una segunda interpretación entre otros textos que también escribieron acerca de la obra se encuentra la columna de notas y pasos rítmicos de FMG y un artículo de Eusebio Robalcaba ambos publicados en el Nacional así como la reseña de conciertos del último trimestre de 1979 descrita por Alfred Elemon para la revista Heterofonía FMG presentó su artículo dos semanas después del estreno y señaló un recuento de los sucesos musicales más relevantes incluyendo el inicio de la temporada de la orquesta y de los programas interpretados por la sinfónica nacional y la filarmónica de la UNAM FMG dedicó más de la mitad de su texto para referirse a la filarmónica y sobre la obra de Núñez se limitó a decir cito fue acogida con aplauso por el público del teatro de la ciudad nada más Eusebio Rubalcaba en el periódico El Nacional dedicó su texto por completo a la interpretación del concierto para orquesta de Mozart por Angélica Morales el texto exalta la interpretación de la pianista para la escritura de sus respectivos artículos tanto Alcaraz como Rubalcaba se basan en la selección de unidades informativas entonces siendo relevante aquello que se dice como lo que no se dice de manera que podríamos considerar que el texto de Rubalcaba es una negación deliberada de la obra de Núñez al no mencionarla de ningún momento El último texto señalado es el de Alfred Elemón en Heterofonía quien se refirió al mismo programa A diferencia de Brennan y Eloisa R evitó entrar en la coyuntura y los posicionamientos radicales sin embargo no evita establecer categorías de apreciación por ejemplo cito Antes de juzgar una obra nueva se necesita escucharla más de una vez por ahora solo diremos que la orquesta la ejecutó admirable En muchos casos no se trata de una ejecución buena o mala sino de estilo y de buen gusto y estas cualidades con frecuencia cambian de auditor en auditor Cierro cita A modo de reflexión el estreno del concierto para orquesta de Francisco Núñez representa un acontecimiento al ser la primera obra comisionada por la filarmónica identificada como una obra de vanguardia hecho que genera un cambio en cuanto a la programación y un interés de innovación el estreno fue referido en cuatro publicaciones periódicas proceso uno más uno el nacional y heterofonía con diferentes niveles de alcance por un periodo aproximado de año y medio entre el primer y el último contenido localizado el anuncio precipitado de la comisión de la obra seguramente generó una expectativa en el campo del periodismo musical donde los articulistas mostraron mayor o menor rechazo de acuerdo con sus preferencias y categorías de validación entre los discursos encontramos la explicación racionalizada de Alcaraz la defensa de la música contemporánea de autores nacionales por Brennan el rechazo de la obra por Eloisa R el intento de neutralidad de Alfred L. Le Món y la negación absoluta por Eusebio Rubalcaba de tal manera que la aceptación rechazo negación y neutralidad representan una relación de fuerzas que ejercen los periodistas como figuras de autoridad y legitimación entre el público asiduo a la música de concierto finalmente es relevante destacar que ninguno de los periodistas hace referencia a las iniciativas emprendidas por los compositores contemporáneos en la capital meses atrás las cuales estaban generando impacto en las agrupaciones sinfónicas muchas gracias 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 por tu presentación la verdad es que los tres trabajos muy bien llevados también en el aspecto visual hemos podido comprender con detalle quiero salvar mi omisión del comienzo porque he mencionado los directores de tesis tanto de Alejandra como de Francisco Alejandra con Jael Vitrán y Graciela Mugri Francisco con Jaime Cortés y no mencioné que a Luisina García la dirijo yo en la Universidad de Buenos Aires y la codirige Vera Volkovich así la nombro también a Vera que sin duda no sería lo mismo nuestro trabajo sobre Aguirre sin su presencia en primer lugar quiero agradecerte Silvina por la invitación a leer e interpelar estos excelentes trabajos de investigación de la prensa periódica y el análisis de la recepción crítica de los estrenos musicales aquí presentados ilumina nuestro entendimiento del importante rol que tiene la crítica musical y las publicaciones periódicas no sólo en la recepción de la obra y el compositor sino también en la forma en que estos hechos musicales quedan registrados en la historia lo curioso de la crítica musical o del periodismo musical es que combina dos modos de comunicación muy distintos entre sí el lenguaje verbal y el lenguaje musical el musicólogo americano Charles Seeger acertadamente señalaba que la palabra ya sea hablada o escrita difícilmente puede describir y expresar el significado y la emoción que genera la música algo que la crítica musical y el periodismo musical supuestamente buscan describir y representar me gusta el término instantáneas fotográficas que utiliza Silvina para describir la crítica a la primera escucha que queda registrada en una variedad de publicaciones periódicas y en el caso del cuarteto dodecafónico de Roberto Pineda Duque en un programa radial de cobertura nacional los anuncios reseñas críticas entrevistas e incluso los juicios de valor que emiten los autores sobre el compositor y su obra permiten recrear hasta cierto punto la recepción y las percepciones que generaron los estrenos musicales estos registros también permiten descubrir o encontrar obras de las cuales apenas se tiene conocimiento debido a la ausencia de la partitura o grabación que evidencia su existencia así que este es un trabajo de investigación que es necesario ahora que vivimos en un mundo tecnológico donde los anuncios de conciertos los programas de mano e inclusive las notas al programa se distribuyen en forma digital utilizando páginas web de las instituciones que organizan los conciertos y plataformas sociales como facebook instagram me pregunto cómo harán los musicólogos del futuro para estudiar la recepción de los estrenos musicales del tiempo que estamos viviendo viviendo actualmente será mucho más difícil así que bueno esta investigación histórica de archivos documentales es un trabajo arduo pero tenemos alguna herramienta y no puedo imaginar cómo será en el futuro la investigación musicológica bueno volviendo a la misma de la misa las ponencias abordan de distintas maneras discursos relacionados con la recepción del estreno musical los antecedentes y el contexto en que se desarrollaron el discurso crítico en sí y las credenciales musicales de los autores o autoras que generaron ese discurso cabe preguntarse qué mismo reflejan estas críticas o estos escritos es acaso una reflexión sobre el compositor su tiempo y su obra o tal vez un reflejo de las actitudes personales y posicionamientos ya sea progresistas o conservadores de los autores con respecto a las corrientes vanguardistas de la época bueno los investigadores críticos y periodistas musicales actúan como una suerte de brokers en el sentido de agentes intermediarios o influencers utilizando el término actual que pueden moldear la recepción y la percepción de la música en el caso de esta mesa se produce un doble proceso de mediación la enunciada por los autores de la crítica musical examinados en las ponencias y la de los propios ponencistas quienes hacen una lectura retrospectiva y analítica de las fuentes estudiadas en base a su formación a su criterio y a su posicionamiento bueno para empezar la primera ponencia de Luisina García busca reconstruir la recepción del estreno de tres obras para violín y piano de Julián Aguirre y los comentarios que recibieron en los diarios y revistas de la época a pesar de tener un debut prometedor como indica la autora estas piezas no han tenido mayor difusión y no son muy conocidas en la producción musical de Aguirre cabe preguntarse por qué de esta situación ya que otras obras del mismo compositor gozan de mayor visibilidad Luisina señala que Aguirre es identificado como un compositor nacionalista y de cierta manera ha sido canonizada o ligado a esa tendencia pero las obras estrenadas se alinean más con una estética del romanticismo musical y hasta cierto punto podríamos encontrar una estética de la música de Salón hasta cierto punto los títulos nocturnos y balada y la misma música refuerzan esta percepción me pregunto si es posible que la asociación de estas piezas con la estética de la música romántica y la música de Salón del siglo XIX haya sido una de las razones por las que se han visibilizado estas piezas del catálogo de Aguirre mientras que otras han sido ensalzadas porque cumplen con esas características que busca la tendencia nacionalista me gustaría escuchar la opinión de Luisina al respecto o su versión sobre su explicación sobre por qué este proceso Luisina explica muy bien las críticas los posicionamientos pero me gustaría ver tu posición personal sobre cómo explicar esta situación especialmente con un compositor tan conocido también hablemos de las credenciales cabe preguntarse cuáles son las credenciales de aquellos autores que escriben los comentarios y críticas que aparecen en los periódicos se analiza el contenido de las publicaciones periódicas pero desconocemos quiénes son los periodistas que registran el éxito que tuvieron estos estrenos al parecer no era práctica de los periódicos en esa época el identificarlos simplemente es la crítica que aparece en tal diario o tal revista pero aquí habría otro elemento que develaría más datos para el análisis claro a estas alturas examinando una fuente periódica de 1906 por supuesto es una tarea muy dificultosa pero vale la pena buscar la tendencia que había en los periódicos y seguramente había una persona que representaba el periódico o que el periódico contrataba para estos escritos claro es difícil encontrar esta información pero es un punto que deberíamos pensar bueno me gustaría escuchar algunos comentarios de Lucina al respecto las otras dos ponencias de Francisco Castillo y Alejandra Hernández abordan la recepción de la música de vanguardia en los años cincuentas y setentas del siglo pasado en Colombia y México respectivamente el estreno del cuarteto decafónico de Roberto Pineda Duque es un caso insólito ya que el evento ocurre en un programa radial en vez de un teatro o un festival y antes de continuar Francisco podrías recordarme a qué hora ocurrió la presentación del cuarteto según veo en la programación de la radio es la tercera obra que ponen en un programa que va entre las seis de la mañana y las siete y cuarto de la mañana eso de un miércoles entonces calculando no no calculando sobre las siete de la mañana del miércoles diecinueve de septiembre del cincuenta y dos fue el estreno hubo retransmisiones también después pero ese fue bueno sí eso quería confirmar antes bueno Francisco explica que no hay publicaciones periódicas que registren la recepción del cuarteto en el día de su estreno o después solo una entrevista a Pineda Duque que se publicó en el boletín de programas de la radio que era manera de anuncio y alentar al público a escuchar así sea a las seis y media de la mañana la referencia que hace Pardo Tobar al llamar a Pineda el dodecafonista colombiano es un comentario que se realiza como es en retrospectiva casi quince años después del estreno entonces es una situación diferente es a posteriori que se hace esta evaluación entonces es difícil examinar la recepción del estreno musical con fuentes inexistentes y es maravilloso todo este análisis que ha realizado pese a esta falta de fuentes fuentes contemporáneas al estreno del concierto me gustaría saber cuál fue la sintonía del programa pero podemos imaginar a las seis y media de la mañana cuando yo vi las seis y media en el recorte del periódico yo pensé ah debe ser seis de la tarde pero ahora sabiendo que es a las seis y media de la mañana yo imagino que la sintonía ha de haber sido no muy alta o muy muy baja diría yo pero en todo caso cuál era entonces cabe preguntarse cuál era la sintonía de estos programas no solamente de este concierto pero los otros programas que sucedían en las otras semanas cuál era la sintonía y si realmente había un deseo de democratizar la cultura y había esta política y este decreto del presidente ¿por qué ubicar un programa a esta hora cuando sabemos que nadie se levanta a esa hora para escuchar a este tipo todo el mundo corre al trabajo y se me ocurre pensar en estas políticas por ejemplo en Ecuador para proteger la música nacional se obligaba a las radioemisoras que difundieran música nacional era obligatorio tenían que difundir una hora y como esta música no vendía entonces las radiodifusoras que transmitían música internacional popular lo que hacían era ponerlo a las 6 de la mañana y cumplían con el decreto pero no tenían público entonces se me ocurre que esta es una situación parecida y quisiera escuchar tus comentarios al respecto en relación a otros programas y cuán exitoso era este programa con otros conciertos a tal hora bueno seguramente el cuarteto dodecafónico se presentó en una serie esto era una serie de música académica ¿verdad? música clásica bueno me gustaría escuchar un poco más sobre eso y también te puedes preguntar tú haces una relación sobre el desarrollo tecnológico que se buscaba un desarrollo tecnológico y por eso hubo esta ampliación de la radio compra de nuevos equipos pero de qué manera hay correlación entre el desarrollo tecnológico para la programación cultural con el desarrollo de la música de vanguardia porque pareciera que se trata de relacionar estas dos dos posiciones distintas pero nosotros sabemos que la música dodecafónica tuvo unos inicios muy difíciles la gente no comprendía la música entonces esa pregunta me queda también mencionas en la ponencia sobre la participación de Pineda Duque en los festivales interamericanos interamericanos organizados por la organización por la Unión Panamericana que se realizaban en Washington y sabemos que en esas en esos festivales se escuchaban música dodecafónica música de vanguardia Roque Cordero uno de los dodecafonistas latinoamericanos de qué manera influyó o sea a este punto me interesa conocer más la posición de Pineda Duque con respecto a abordar la música dodecafónica en esta época cuando sabemos que él compuso otro tipo de música religiosa música académica música popular entonces qué motivó a Pineda Duque el incursionar en el vanguardismo y si participó en los festivales interamericanos lo hizo con este tipo de música o con un tipo de música más de corte nacionalista o popular ¿cómo ha entrado a la historia de la música colombiana Pineda Duque? ¿y en qué tendencia se lo ubica en la historia? porque la ponencia ha sido básicamente sobre el estreno de una obra pero me interesa saber la ubicación de Pineda Duque actualmente en el estudio en la historia colombiana pasando a la ponencia de Alejandra me encantó el análisis tan detallado tan detallado y a diferencia de las reseñas periodísticas de las obras de Julián Aguirre en este caso tenemos todos los detalles de los autores sobre el estreno del concierto de orquesta de Francisco Núñez hay un término que utilizas a menudo y que se escucha a lo largo de la presentación que es periodismo musical y el periodista musical y cuando identificas a uno de los autores mencionas bueno la señora vaquero es profesora de Solfeo es musicóloga etcétera y periodista musical y lo mismo ocurre con el cineasta y con el político y periodismo musical entonces me pareció interesante porque porque te implica el periodismo musical quisiera que elaboraras un poco a qué te refieres tú con periodismo musical porque lo utilizas como una categoría independiente del musicólogo del crítico y eso me interesa luego luego al final de la ponencia mencionas que ninguno de los periodistas hace referencia a las iniciativas emprendidas por otros compositores contemporáneos en la capital anteriormente entonces sería de pensar que cuál es el rol del periodista musical utilizando el término que empleas y qué capacita a una persona para hacer periodismo musical y si este periodismo musical implica conocer el ámbito musical del ambiente entonces quiénes son capaces o quiénes son aceptados como periodistas musicales de hecho en tu ponencia tú los aceptas y qué es lo que caracteriza el periodismo musical y luego quería preguntarte me pareció excelente son preguntas adicionales y sobre el concierto para orquesta cuál es el posicionamiento de esta obra actualmente se escucha si tuvo éxito es parte del del repertorio que tocan las orquestas actualmente o fue un caso como como el caso de Julián Aguirre que tuvo mucho éxito o tuvo mucha resonancia sea en términos positivos o negativos y luego se olvidó o quedó quedó simplemente en los archivos de la orquesta la partitura bueno me parecen excelentes estos trabajos y realmente el nivel de detalle personalmente he aprendido he aprendido mucho sobre sobre estos compositores y el hecho de conocer episodios de los estrenos con diferentes resultados unos que tienen vida actual otros que no y yo los felicito y sé que algunos de ustedes tienen la guía de Silvina bueno entonces felicitaciones Francisco Luisina y Alejandra me ha encantado me ha encantado el nivel de detalle que es el requerido para el estudio de la prensa periódica y qué bueno que vivimos en esta época verdad que no vamos a tener que o según no ustedes están jóvenes ustedes van a analizar también la música de las décadas de los 20 y 30 de este siglo así que veremos cuál será la situación de las publicaciones periódicas muchas gracias Silvina otra vez gracias hermoso bueno yo ahora simplemente dejo micrófono abierto para que quien quiera tome la palabra y vayan respondiendo como les parezca en el orden que quieran bueno si quieren puedo comenzar les parece bien bueno muchas gracias Keti por tu lectura tan detallada y por tus comentarios que bueno sin duda ayudan mucho también a seguir pensando estos trabajos en mi caso me proponías una posición más personal respecto a por qué estas obras de Aguirre no tuvieron la misma suerte que quizás otras piezas que sí están más visibilizadas dentro de su repertorio y me decías que si quizás una de las razones por las cuales estas obras se han invisibilizado tiene que ver con que eran asociadas a cierta estética de música de salón y no quizás tanto a una música criolla o como esto que mencionaba yo de inspiración nacionalista y yo creo que efectivamente sí eso puede haber sido uno de los motivos por los cuales estas piezas quizás no han trascendido y no son una de las más recordadas con relación a Aguirre lo que yo trataba de plantear en esta ponencia es que quizás hay como una visión muy incompleta de lo que es el nacionalismo en relación a Aguirre que solo pensamos que lo nacionalista en Julián Aguirre son sus piezas breves o sus piezas que incorporan en el material temático de una obra algún rasgo folclórico criollo y sabemos que el nacionalismo va mucho más allá de la mera incorporación de un rasgo musical y para mí la construcción de Aguirre como un músico importante que sin duda le dio este tipo de repercusión que tuvo en 1906 el estreno de sus obras con este violinista belga con toda una cuestión de escribir una sonata que era una obra de gran aliento yo creo que enriqueció mucho la postura de Aguirre le dio mucha visibilidad como compositor que después se añadió a esta visión que se tiene como del nacionalismo lo que sucede para mí con Aguirre es que a medida que fue pasando el tiempo desde que él falleció en 1924 hasta ahora es que se fue repitiendo muchísimo esta idea de que componía los aires populares los tristes toda la música nacionalista con inspiración folclórica criolla etcétera y entonces eso es como que se asentó con el tiempo y pareciera ser que es lo único que conocemos o lo único que se nos viene a la mente cuando pensamos en Aguirre y en verdad tener el registro de lo que pasó en 1906 y recuperar los testimonios de esas obras me parece que completan un poco más la visión del nacionalismo musical que se asocia a este compositor también pienso que que otros de los factores pueden haber sido la cuestión de la edición de las partituras de la circulación de las obras porque como vimos una se editó por la editorial gurina que es justamente la que está grabada en la versión que escuchamos entonces al ser editada en una partitura circula se puede los intérpretes pueden acceder la pueden tocar en el caso de la otra obra el nocturno quedó solamente en una revista de 1905 no se volvió a editar entonces ya es un poco más inaccesible la fuente para los intérpretes y bueno en el caso de la sonata al día de hoy todavía no dimos con una con una partitura de la obra y aprovecho también para contestar una pregunta que me hicieron llegar del chat de Nacho Weber que pregunta sobre la situación de los documentos de Aguirre y lo cierto es que no existe un archivo familiar o un fondo documental personal sobre Aguirre entonces todos los materiales las fuentes principalmente las fuentes primarias son de muy difícil acceso y entonces uno va rastreando por archivos de otros compositores por instituciones que estuvieron cercanas a Aguirre y a su círculo y así uno va reconstruyendo un poco la trayectoria de este compositor pero es cierto que hay como una imposibilidad de acceder a los materiales de una manera más directa entonces eso también hace que ciertas obras circulen más que otras supongo y bueno finalmente también me quedo pensando mucho en este comentario que nos hace Ketty sobre los autores de las críticas que nosotros leemos que si bien tenemos los comentarios muchas veces es interesante saber quién escribe desde qué lugar qué relación tiene con los músicos o con cierto círculo intelectual o social en mi caso conozco la fuente de la revista La Música que yo cito la dirigía José André que es un músico cercano a Aguirre de hecho la revista Música en el mismo número que se publica estas reseñas del concierto se hace una semblanza de Aguirre se publican obras de Aguirre o sea es como que ya es un compositor que es querido para esa revista entonces no esperábamos tampoco que hicieran un comentario desfavorecedor a su música o a su interpretación y en el caso de los otros periódicos que tomé también es llamativo que la crítica no venía desde la crítica musical sino desde la sección de vida social o ecos sociales como que tenía que ver más con una cuestión de sociabilidad de demostrar que había cierto espectáculo esa noche para ir a ver y no tanto con una cuestión meramente musical por eso no hay tanto análisis musical en esas fuentes sino más bien descripciones con palabras como exquisito digamos todas inexactitudes no estrictamente musicales que bueno hacen que se evidencie que tiene otro fin digamos la crítica y no tanto reseñar el concierto sino más bien contar que está ese evento y que se puede ir a asistir así que bueno eso es un poco espero haber respondido no sé si quedó algo más gracias gracias bueno no gracias a vos Alejandra si sigo yo para mantener el orden voy a tratar de no extenderme mucho yo no había caído bueno hay varias cosas y agradezco la lectura y las preguntas tengo mucho que pensar y por estudiar el llamado a pensar mejor en mi caso empezar a pensar el perfil intelectual del crítico como quizás hay una serie de claves ahí es algo que anoto y que resalto y que agradezco es muy interesante tampoco había pensado mucho de forma suspicaz lo de la lo de la el horario de la transmisión la radio tenía en otros horarios quizás más familiares o más de más fácil acceso también presentación de otras obras modernas y decafónicas quizás no del compositor colombiano no tenía la radio nacional la preocupación por vender o por escoger la música más comercial de hecho ellos excluían de su programación lo que era más comercial y decían que para eso hay otras emisoras entonces tenían como el propósito que mantuvieron durante décadas de tratar de hacer lo que a ellos les parecía que culturizaba como se entendía en esa época mejor a la población y música que sabían que era muy comercial decidían no ponerla en la radio y los cultores de digamos de este proyecto tenían muy anclada esta idea vieja que sé que nosotros hoy no subrayamos de alta y de baja cultura y unas jerarquías que había en la época entonces priorizan la música clásica por encima de todas es 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 posible también mirar con con ojos más críticos y más agudos el impacto de la radio mi proyecto fundamental no es sobre la radio pero en ese proceso de mirar la revista que tenía la radio he ido aprendiendo en el caso colombiano a no subestimar el impacto que tenía la radio porque entre más miro parece que es algo que a mí no me alcanzó a tocar del todo pero alcanzo a ver la radio era importantísima todavía aquí en Colombia en las fiestas del 31 de diciembre ponemos la radio para que nos diga cuándo acaba un año y empieza el otro todavía aquí en Colombia para ver un partido de fútbol quitamos el volumen de la televisión y ponemos la radio todavía aquí en Colombia escuchamos radio pública o privada en los medios de transporte es una cosa que quizás por la geografía y por distintas particulares que ha habido aquí hay historiadores de los medios de comunicación a los que se les llena la boca hablando del impacto que ha ocupado la radio en Colombia para levantamientos sociales o aplacar levantamientos sociales para tumbar o poner gobiernos bajo un montonón de cosas sin tampoco traer en sobreestimarla hoy Roberto Pineda ocupa un buen lugar en la historia de la música en Colombia no es un compositor desconocido yo creo que hace parte de esa generación de compositores que como trataba de decirles reconociendo que la vida de compositores era muy difícil apostaban en muchas direcciones seguro por parte de sus intereses por el acceso que tuvo a información diversa y también porque la subsistencia de un compositor era compleja entonces compuso en muchas dimensiones puede que eso le haya ayudado a estar presente yo veo que lo cantan coros universitarios y eventualmente coros escolares que tiene repertorio coral sencillo lo tocan eventualmente cuartetos de cuerda y tiene obras para orquesta y orquesta y coro tiene una ópera que no se presenta pero de su catálogo yo veo que digamos está está presente ¿qué lo motivó a hacerlo decafónico? yo creo que dime nos están quedando unos poquitos minutos te aviso y queríamos dar la palabra a Alejandra no, no, entonces voy a tratar de decir esto muy rápidamente con el permiso de Alejandra no tengo un conjunto de críticas que hayan sido hechas directamente sobre el concierto entonces mientras las encuentro veo, bueno estos conciertos de música moderna como el de Pineda impactan las publicaciones periódicas de otras maneras invitándolas a poner textos que expliquen qué es eso a la audiencia y yo veo ahí una relación indirecta entre el contenido de las publicaciones periódicas y la música moderna gracias pensando en lo del tiempo quiero escuchar también a la maestra Alejandra gracias bueno seré muy breve muchas gracias Katy por todos tus comentarios y las observaciones realmente bueno son mis primeras aproximaciones con la prensa entonces bueno tomar este texto de Silvia Gutiérrez me fue muy de mucha ayuda técnicamente en la cocina de la escritura del artículo y del análisis de las fuentes que localicé exactamente en la categoría de periodista musical me pareció el más neutral sobre todo considerando que Brennan no es músico de formación como tal o en ese momento no era músico a lo que sé es que hoy en día también es compositor pero en aquel momento tenía la formación de cineasta y sin embargo leyendo sus críticas me he dado cuenta que tenía una formación auditiva musical que también lo ponían en esta categoría ahora bien también Silvia Gutiérrez hace mucho énfasis en esta variedad de los géneros cuando decidimos que es reseña cuando decidimos que es crítica crónica porque hay veces que están mezclados entonces para no hacer también referencia tanto a las profesiones como a los géneros discursivos me pareció que el periodista musical en el hecho de que estaban escribiendo sobre música en periódicos era una categoría tangible en esto con respecto al eco de la obra de Núñez yo nunca la he vuelto yo nunca la he visto programada en ninguna orquesta no pude presentar este el al último se me se me fue compartir pero este es el disco que se grabó de la obra de Núñez que está en un disco con Enríquez La Vista y Barre que se llama Compositores Mexicanos de Hoy así es como yo pude tener acceso a la obra y poder escucharla y eso me dio otra dimensión de su sonoridad y que era lo que estaban diciendo los periodistas hay un tiempo como de dos años entre que la obra se estrenó y la grabación de la obra entonces bueno seguramente hubo ajustes o algo así no creo que haya sido exactamente o sea es decir no tengo herramientas para legitimarlo pero ese disco da una 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 pues percepción sonora y el hecho de que esté en este disco de cuatro compositores de hoy con precisamente estos compositores que son muy importantes en la vanguardia es que me dio esta perspectiva de que tenía que tomar entonces en cuenta lo del foro de música Manuel Enríquez que continúa hasta la actualidad no me extiendo más muchas gracias muchas gracias gracias por seguirnos en poquitos minutos más a las 16 horas continuamos con la siguiente sesión muy amables por los saludos cordiales y bueno adelante sigamos con este encuentro que viene siendo fantástico un abrazo gracias hasta luego un abrazo Gracias por ver el video.